¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver qué tal nos va, señores, en este gameplay molón. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya están rajando plomo estos vergas, güey. Acabamos de empezar, hermano. No, no, no. Este gracioso me está disparando a mí. Por cierto, se me va el pedo, güey. Pienso que estoy jugando Destiny. Lo digo por el jetpack, por la opción de poder saltar, güey. ¡Qué concha de la madre! Malgasté la granada, güey. Lo que quería era hacerme invisible. Verga, pensé que había alguien aquí. Oye, no... ¿Qué verga? ¿No hay enemigos o qué puta madre, güey? O sea, ¿lo digo en serio, paisa? Ah, acá hay uno ya. ¡A huevos! ¡Primer ataque! Yo creo que es la primera vez que hago el primer ataque, güey. Y eso que por qué esto, verga, yo no sé qué pedo, güey. O sea, la partida lleva como 15 minutos que empezó, verga. Y estos chamacos no salen. Estoy pensando seriamente, voy a ver. Somos cuatro contra cuatro, papá. No sé por qué somos cuatro contra cuatro, güey. O sea, la verdad es que este modo de juego está chido. Es para que hubiera más gente jugándolo. O simplemente tal vez sea el matchmaking que, pues, está en sus días, ¿no? Está en sus pinches días, el pinche más matchmaking, mamalón. ¡Súbete, verga! Ah, verguísima. Dame su villa que todos están muertos, verga. ¿A dónde, papá? ¡Woo! Ah, verguísima. Me lo robó la cerda maldita esa, güey. O sea, ¿te están disparando o eres tú el imbécil que estás disparando, cabrón? Güey, la neta. ¿Dónde, verga, están esos chamacos, güey? Que saquen la lengua, eso, verga, mínimo. ¡Eso, papá! ¿Saben por qué tardé en ahorcarlo, güey? En doblarle el cuello, digo. Porque, como les digo, me confundí con el control de Destiny, güey. Y traté de, ahora sí que tirar el golpe con el botón que tira el golpe en Destiny, güey. No mames. Aquí se tira con el análogo derecho, presionándolo. Y en Destiny se tira con el, pues, digamos, con lo que vendría siendo en el PlayStation, el L1, güey. ¿Dónde están, perras? Quiero verlas gritando, quieren más, perras. ¡Ey, la neta, primo! ¿Esto, verga, dónde están? Ah, güey, o sea, ya me está haciendo dudar esta verga, eh. Güey, somos cuatro contra cuatro. Ah, miren, miren mi conexión, cabrón. ¡Vámonos! Soy un dios ahorita, güey. Tengo cuatro rayitas, papá. Algo nunca antes visto en mí. ¿Estás disparando a alguien o estás disparando a lo puro pendejo? ¿Estás disparando a lo puro pendejo, el maldito galambado? Güey, es que no mames, no aparece nada, güey. No mames, o sea, ¿a qué se deberá este fenómeno, güey? Es un pinche fenómeno mundial, güey. Llevo horas, cabrón. Horas recorriendo el maldito mapa y no veo a nadie. A la verga, acá hay uno, güey. Ahí va una perra, güey. ¡Pero mío, papá! ¡Ey, papá! ¿A dónde, papá? ¡Ah! Debe estar una granada. ¿A quién, verga, le están disparando? ¿Y en dónde está, güey? La son dos. ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Me espantó! ¡La mames, güey! Se me salió el pedo, güey. No, no se me salió el pedo, güey. Pero la neta sí me espantó ese verga. Es que... ¡Apareció de refeche! Que tiene el culo de leche. Bien, güey. No he muerto ni una vez, ¿eh? Es algo histórico, cabrón. Histórico ese pedo. No sé si voy ganando o voy perdiendo. O sea, yo creo que voy en primer lugar en el marcador, ¿verdad? O sea, huevos. He matado a dos y he muerto cero, papántla. A ver qué ese pedo, qué güey. ¿Por qué estaba sacando tierrita? Cada vez le sacamos más ventaja a IMC. ¡Buen trabajo en tierra, jefe! Ahora, yo sigo pensando, güey. ¿Por qué carajo... ¡Ay, cabrón! ¿Por qué carajo seguimos siendo cuatro contra cuatro, güey? Ah, no. Cuatro contra dos, papá. Venga. Así como, güey. ¡Siga la fiesta! ¡Y a huevo! ¡Que siga la fiesta! ¡Ay, cabrón! ¡Me los estoy violando, güey! Bueno, yo de todas maneras el gameplay lo voy a subir así, señores. Así como está. O sea, la verdad es que es un gameplay bastante, digamos... Bastante pobre, güey. En el aspecto de gameplay. Porque, pues, básicamente... Lo único que estoy haciendo es correr, güey. De un lado a otro. Casi no hay enemigos. Ustedes mismos lo están viendo. Que incluso habían cuatro, güey. Y se salieron dos. Ahorita se supone que estaba conectando a otro. Bueno, ya son tres, güey. ¡A la verga! ¿Qué pedo con esa mierda? Se está derrumbando esa verga, güey. Por acá hay un jale... ¡Oyash! ¿Dónde estás, tío? Ojalá no me mates. ¡No hay quien te pare! ¡Huevos! ¡No hay quien te pare! Ok. A este paso, güey. La partida va a terminar por tiempo, cabrón. Y no por la cantidad de muertes. Bueno, como les iba diciendo, güey. Yo voy a subir el gameplay así, güey. Porque, como ustedes saben, a mí me gusta subir el gameplay tal cual. Si salgo bien en la partida, pues excelente, güey. Si salgo mal en la partida, ni pedos. Escucharán mi odio, güey. Me escucharán vomitar las tripas. Por acá hay un hijo de puta, güey. ¿A dónde, tío? ¿A dónde, tío? ¡Joder! Se había escondido en el monte de verga, güey. Una maldita gacela, güey. Un antílope de verga. Bueno, como les decía. Para que ustedes, pues, vean. Ahora sí que la cruda realidad, ¿no? Digo, si ahorita, pues, no encontré suficientes jugadores como para traerles una partida dinámica. Pues, bueno, no es culpa mía, güey. Ahora sí que es culpa del juego. Entonces, yo lo subo así para que ustedes vean, ¿no? Lo que quiero es demostrarles, pues, cómo está el pedo, ¿no? Lo que pueden o lo que no pueden encontrar. Siga la fiesta. Güey, hasta me doy... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Maldito perro! ¡Mi racha! Llevaba 10 sin morir, güey. Cada vez le sacamos más ventaja a IMC. ¡Buen trabajo en tierra, jefe! Me quedé sin balas. ¡Joder! Y no me dio tiempo. Sí presioné el botón para cambiar la... A ver, sí presioné el punto botón para cambiar a la pistola, güey. Pero a la verga. Ya era demasiado tarde, güey. Bueno, maté a uno por lo menos. De hecho, maté al que no quería matar, güey. Maté al salamero de atrás. Bueno, ya se está poniendo más intenso, güey. Ya somos por lo menos 5 contra 5. Ya está más intensa la batalla, señores. ¡Pero me caga la madre, señor Richo! ¡Ah, vete a la verga, maldito ambicioso! No dejaste de vaciarle el plomo hasta que lo viste muerto al chamaco, güey. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos gritando. ¿Quieren más, perros? ¡Que me siguen, verga! ¡Ándale, ándale! Bueno, verga, es un escándalo para que sepa que hay 40 vergas aquí. ¡Ay, papá, te apendejaste, cabrón, güey! ¡Te me apendejaste, primo! ¿Qué pasó ahí? ¡Se me apendejó el primo, cabrón! ¡Ábrete a la verga! ¿A dónde vas, paisa? ¡A la, vete a la mierda! No me diste oportunidad de matar a tu colega, hijo de perra. Deberían de darle una medalla a ese verga, güey. Pero no por salvar a su amigo, sino por salamero. Una medalla por ser un buen salamero. ¡Puta madre, yo no quería venir! ¡Ay, perdón! Es que fue como que un eruto, güey. Así como que, como acabo de terminar de comer, güey. Es como ese eruto post comida, güey. ¡Ay, te va un regalo! ¡Qué verga! ¡La mierda! Pensé que ya lo habían matado. Por eso fue que no le disparaba, güey. ¿A dónde, primo? Este verga es amigo, güey. Ya decía yo, porque le reventé una patada y no lo maté, güey. Ya decía yo, ¿a qué se debe este fenómeno natural? ¡A la verga! ¡No veo! ¡Ja, su puta madre, güey! Me aventaron como 40 granadas estos vergas, güey. Tienen granadas infinitas, cabrón. ¡Ay, te va la verga! ¡Puta madre! Y no maté al otro salamero tampoco. ¡Chismoso! Tan bien que iba, güey. No había muerto ni una vez, güey. Pero ya la verga, güey. Ya me están violando, cabrón. Es que ya se puso intensa esta madre, güey. ¿A dónde? ¿Y eso qué es un subfusil esta madre, güey? Se supone que el subfusil es impreciso a largas distancias. ¡Un chango! Ve cómo voy saltando de techo en techo, güey. ¡Ve! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Él tenía las de ganar, señores. Es que siempre el que está arriba, en un flanco, el que está arriba, güey, siempre es el que la tiene de ganar. O sea, ya, ya, eso ya depende de su pendejada, güey. Verga, verga, ¿de dónde me están disparando, cabrón? Otra vez el hijo de puta de allá arriba, cabrón. Hijo de la chingada. Te voy a bajar, güey. ¡A la verga, güey! Me corto un huevo si no te bajo de ahí. ¿Dónde, verga, estás, güey? Ya te me perdiste. Está allá, güey. Allá va a otros igual, a la verga, güey. A ver, primo, ¿dónde andas? Ya te visualicé, verga, pero ya te pisaron. Vamos a aplastar todos los DMC, no tienes nada que hacer en esta bataña. Pronto habrá acabado. Su maldita madre, güey. Me boto a la verga. ¿A dónde, papá? ¡A la mierda! ¿Cuántas llevo, güey? 19 a 9, güey. La gran diferencia, cabrón. No mames. Hace rato estaba poca madre ese pedo. 10 a 0, güey. No me mames. Quiere decir que ahorita he matado a 9 y he muerto a 9, güey. Ya decía yo, güey. A la verga, arrame cadenas. Ya sabes, fue un chingo. No, papá. ¡Ay, no mames que no se murió ese cabrón, güey! ¡Puta madre, cabrón! Puta, ¿cuántos cargadores le tengo que vaciar, güey? A la verga, otro inmortal, güey. O sea, este pedo está como el reto del pinche tutsipop, verga. A los cuántos disparos muere un puto piloto, verga. A los 40. Digo, para los que son más grandes. ¡Ah, la verga! ¡Eh, güey! ¡No mames! O sea, ¿qué pedo, cabrón? Ya reacciona, maldito juego. ¡Reacciona! ¿Qué pedo, cabrón? A ver, quítate, hijo de la chingada. Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. O sea, no mames, güey. ¿Cómo, verga, no lo voy a matar si le empecé a disparar primero? Chinguena, su puta madre, cabrón. Se intentan escapar en una nave, pero se ha marcado en su punto de extracción. ¡No le... ¡Ah, madre, güey! O sea, neta, güey. Es que se pasan de verga, güey. Esas son mamadas, cabrón. Estás en el punto de extracción del enemigo. ¡Despeja el área de pilotos! Ahí viene un hijo de puta. Verga, por lo menos se murió el hijo de la verga, güey. Porque estos son re inmortales ya, güey. Ese verga es mi amigo, ya decía yo, güey. A ver, que viene uno. ¡Puta madre, güey! ¿Eh? O sea, ¿se dan cuenta? Me disparo... ¡Bum, bum, bum! ¡A la verga! Ya exploté, güey. Porque no me mata. Exploto, verga. Verguísima. ¿Cómo salen las balas ese, verga, güey? O sea, el güey está apuntando hacia arriba, pero las balas salen aún más hacia arriba, güey. Poca madre ese pedo, güey. No, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Miren. Miren qué mamada, cabrón. ¿Eh? Iba 19 a 9, güey. Pues sigo 19 a 12. Quiere decir que morí 3 malditas veces sin matar a nadie, cabrón. ¿Por qué? Porque me encontré con puros malditos inmortales. ¿Qué verga es eso, güey? O sea, no mames. Les vacío un cargador entero y no se mueren. ¿Qué pedo, cabrón? Como los primeros que maté, güey. Eso sí se morían rapidito. Ah, qué diferencia, ¿no? Qué verguísima. O sea, mágicamente, se van los que mueren rapidito y entran unos malditos inmortales tramposos de mierda. La chinguen a su madre. Empecé feliz esta verga y terminé encabronado, güey. Que es lo peor. Pero bueno, señores. Espero que hayan disfrutado del gameplay. Recuerden dejar su like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook. Los links, como siempre, ya saben que van a estar abajo en la descripción del video. Yo soy Rameca Denaz. Este pedo fue Titanfall. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.